Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video de Gran Turismo 7, soy Mario Soler y hoy os traigo por fin la vuelta a la contra del ojo, lo que todo el mundo está esperando, por fin por fin he podido grabar la vuelta, me he puesto esta mañana a empezar a las 12 y media son aproximadamente las 1 y media, o sea he estado una horita aquí dándole caña y he sacado un tiempazo 84 del mundo chavales para vosotros en guía al más mínimo detalle, así que suscríbete, dale un buen like si quieres más Gran Turismo más guías y más todo, vamos al lío y espero que te sea útil esta pequeña guía del Corvette vamos a ver chicos, por ahora vamos a empezar como siempre, viendo todo bien estoy muy contento porque la verdad es que me ha costado un poco sacar la vuelta por el coche el coche es muy complicado, el circuito es fácil pero el coche es muy complicado, vale bueno, vamos al lío, el tiempo récord es 1.11.4, estamos a menos de un segundo del récord pero es suficiente para quedarnos 6.84 del mundo a falta de 3 días, lo cual está Mol B, la verdad es que está bastante bien, bueno, el caso 15-0 es la plata, o sea, perdón, 15-0 es la plata 13-6 es el oro, estamos bajando un segundo del oro, lo cual está muy bien en un circuito tan pequeño está muy bien, vale, ok, 84 del mundo, vamos al lío, ¿no? para empezar, el coche es extremadamente sobre y subvirador es como el espiador CD de Alonso, subvira y sobrevira a la vez es un coche muy complicado de llevar, por eso es tan difícil esta contrarreloj el circuito es corto, es sencillo, son pocas curvas, no es una movida enorme como el Suzuka pero el coche es muy difícil de llevar, ¿vale? y también tiene truco, igual que el otro realmente el truco es igual que el McLaren, ¿vale? vamos a poner aquí volumen al coche, queremos que se escuche ese pedazo de motor sobrealimentado V8, que es lo que tiene este coche vamos a poner el mando, correcto y vamos a explicar el truco de este coche es hacerlo derrapar, sobre todo en el último sector y también tocar mucho los pianos tener mucha confianza en el acelerador y en que el coche va a salir recto sin matarte y muchas veces hay que jugársela ya te digo que en esta vuelta me la juego en 2 puntos en 2 puntos, bueno no, en 3 puntos 4 en 4 puntos me juego la salida con este coche ¿vale chavales? bueno, básicamente comentaros el tema de eso de la salida de curva es muy... hay que jugársela o sea, tienes que confiar, rezar un par de nuestro y pisarle para que no te mates obviamente, después de darle un par de vueltas y saber cómo va el coche hay veces que tienes que aplicar un poquito y jugarte la vida como por ejemplo, también ahí hay que jugarse la vida también hay que intentar ir a cada porca y aquí está el truco porque vamos a ver es una competición de drifting ojito, fíjate cómo voy a derrapar el coche y lo vemos como lo derrapo van a meterle la gruma muy bien y salir perfecto hacia afuera apostando todo el ancho de la pista y ahora aquí igual vamos a ver cómo el coche lo derrapo lo meto dentro, bajo, segunda, su, tercer también juega un papel muy importante el tema del short shifting ¿vale? venga, vamos al lío, ¿no? vamos a comenzar con la vuelta que justamente la acaba de acabar venga, vamos al lío, chicos vamos al lío vuelta 81 del mundo que os va a bajar un segundo lo creo que es muy fácil bajarlo porque es un tributo muy corto de verdad la contraria lo que está es fácil al ser un tributo tan corto pero es difícil porque el coche es muy complicado ¿vale? así que bueno vamos al lío, chicos para empezar las marchas las marchas que hacemos con este tenemos que reventar el motor o sea, hay que cambiar de marcha fijaos como y cambiamos a quinta, ¿vale? hay que dejar que el coche ruja que suba que salgan los pinzales por encima del cabo vamos a frenar en el 400 ¿veis como ya dejó de acelerar? y empezó a frenar en el 400 a la altura del 400 que está es este cartelito tan bonito que está aquí ¿vale? básicamente ahora tiramos entonces tenemos que frenar segunda aquí hay que bajar a segunda y mantener el freno más o menos a la altura en la que estoy viendo ahora mismo en pantalla ¿por qué razón pasa esto? Mario Soler ¿por qué de esa forma el coche va a va a girarse mejor por ende va a entrar mejor a la curva y al entrar mejor a la curva vamos a pisar antes sin derrapar lo que nos va a hacer salir más rápido si llegan el tiempo durante toda la recta que hay después así que vamos al lío ahí vemos segunda marcha te puedes haber subido un poquito más al piano ahí Mario Soler pero no pasa nada está bien la verdad es que está haciendo esa línea tercera y como vemos mirad mi acelerador mi acelerador está ya a la mitad preparado si aceleráis tarde salís con una velocidad muy lenta por ende seis jodidos así que hay que salir un poquito más rápido ¿vale? tercera marcha y a tope ya ahí ves que me la juego ahí ves ya que es la primera vez donde os la vamos a jugar en toda la vuelta porque como podéis mirar la barra de aceleración chicos y pum sube de golpe ahí es donde me la he jugado pero el coche sale bien cuarta marcha aquí hay que reventar la tercera a muerte cuarta esta es la curva más importante del circuito repito esta es la curva más importante del circuito esta y la que viene estas dos seguidas en esa de arriba que con un GR3 hacen a tope estas son las más importantes del circuito repito ¿vale? importante porque hay que salir muy rápido como salgas lento estás jodido hay que pisar el piano sin tocar el freno nada de nada nada de nada solamente se levanta un poco el pie del acelerador y ahí vemos que va el coche pegado al piano no piséis a acelerar la tope encima del piano porque os vais a matar esta es la curva más importante del circuito y ahora aquí nada más estemos a punto de acabar el piano y pasar a la zona de asfalto de la derecha volantazo volantazaco para colocar el coche encararlo a la siguiente subimos a quinta una vez lo hemos encarado y tocando el piano a tope y guau fíjate como paso del puto muro por favor miradlo esta es la curva más importante del circuito vale chicos importantísima la repetimos la repetimos paso 1 salir con velocidad de la primera curva jugándose la vida pero bien cuanto más tengamos el volante mejor te la puedes jugar luego reventamos la marcha paso 2 reventar la marcha cuarta marcha paso 3 buscar el piano levantando un pelín el pie del acelerador pero nunca frenando y nunca levantándolo del todo porque si lo levantamos del todo frenado vamos a meter mucha velocidad y se nos va a la mierda la vuelta es muy importante chicos es fundamental podéis llegar a ganar entre 1 segundo y 5 décimas haciendo esto bien importante vale tocamos el piano como podéis ver tocar el piano es fundamental porque en el coche se os va a ir largo o no va a entrar tan rápido cuarta nos pegamos a la derecha y ahora crácata pegamos el volantazo quinta tocamos también piano importante tocar piano en los dos este y el anterior vale y sin tocar el puto muro rozando en lugares que no sé como coño lo he hecho vamos a verlo porque es increíble piano 1 rácata piano 2 quinta y mamma mía vamos de la vueltita de salarme al soler vale ahora vamos a ir por la recta quinta marcha y ahora vamos a buscar el 500 boom entre básicamente el 500 y el 600 que es este de aquí vale este de aquí este es importante porque a veces que no se ve mucho tenéis que tener mucho ya porque arteles pequeñitos es una mierda pero eso y ahora esta cosa también es muy importante pero tampoco tanto porque se hace rápido vale entonces que hay que hacer tercera marcha nos pegamos aquí fraca pegados al muro o sea aquí hay que jugárselo muchas veces me gusta mucho esta pista ahora tercera y ahora vamos a empezar a fijaros como va el freno chicos porque el freno es súper importante joder mira me salta toda la recta bueno el freno es brutal fijaros en mi freno las dos primeras pianos se hacen frenando los dos últimos acelerando eso es clave que os lo grabéis vale frenamos tercera uno por aquí frenando veis como freno freno todavía otro por aquí como paséis la rueda de la derecha por dentro de la línea blanca segundo y medio para vuestra casa vale así que mucho cuidado tercera y ahora ya una vez hemos sorteado y al segundo piano mirad mi acelerador ya estoy con el pie metido acelerando para ganar tiempo vale chicos es importantísimo aquí no levanto a tope por aquí me la juego que flipas ahora el cosa es rebotado frenamos tercera pegamos un poco el piano esta curva es la que peor la he hecho o sea la curva donde más tiempo ha perdido ha sido esta sí parece mentira pero sí aquí tercera cuarta y ahí cuando la clave es entrar más rápido abrirse un pelín más y una vez que estés abierto bombeado cuarta y para adelante hay que salir en cuarta chicos o sea desearamos ahí con cuidado de no pegarnosla aprovechamos todo el ancho de la pista y ahora chicos vamos a llegar a la siguiente curva que esta es cuando hay que activar el modo Tokyo Drift donde es la música de Fast and Furious 3 y preparamos para derrapar aquí como nunca habéis derrapado antes porque hay que frenar frenamos fuerte cuarta tercera y segunda ahora y conforme eso mirad como derrapa el coche hay que derraparlo hay que como se derrapa el coche Mario frenando y en segunda giraco el coche vamos a aprovechar la fuerza de frenado para derraparlo y ahora en tercera tocamos un poco el piano esto como me sale perfecta o sea esta como me sale perfecta tercera aceleramos y salimos apuestando el ancho de la pista vale o sea esa curva me sale perfecta y ahora aquí cuando vamos a llegar al antes de llegar al césped o sea con precaución porque es muy fácil y si lo hago aquí frenamos en tercera segunda marcha derrapamos segunda tercera aceleramos a todo pero esta cual podría haberla hecho un poco mejor como podría haberla hecho un poco mejor ahora te digo vale segunda derrapamos tercera salimos en tercera reventamos en la tercera frenamos y esta cual como podría haberla hecho mejor abriéndome un poco más como veis entro demasiado pronto a la curva vale entro o sea pronto a la curva entonces tengo que levantar el pie y ya tercera pero ya salgo un poco jodido vale pero bien o sea en verdad está muy bien esta la curva pero por el hecho es mejor todavía salimos en tercera cambiamos y vamos a cruzar la meta en un preciosísimo 12-3 vale chicos y básicamente vamos a hacer una vamos a hacer os voy a dejar la vuelta sin pararla vale del tirón y vosotros ya juzguéis lo que tenéis que escogar vale vamos allá recordemos frenamos en el 400 no voy a pararla eh frenamos en el 400 metemos segunda rotamos el coche y salimos progresivamente en tercera y pisotón salimos pisotón al pulsar nuestro ancho del piano cuarta ahora aquí levantamos el pie solamente para meternos en el piano una vez estamos en el piano aceleramos a dope cuarta para la izquierda quinta y a fuego no se levanta ya una vez metes quinta te metes ya no se levanta porque hay que pasar pegado al muro ahora luego vamos a meter aquí en el 500 frenamos en el 500 chicos tercera marcha piano para un lado piano para otro ahora acelero nada más algo de segundo PC y me meto para adentro a tope jugándome la vida luego tercera marcha aquí con cuidadito que el coche no se os vaya demasiado largo cuando llegamos más o menos a la a la habéis visto la caseta esa ¿no? cuarta y cuanto más abierto os vaya y más os podéis cerrar y más os podéis acelerar y ganéis mucho tiempo aquí ¿vale? que te dan más tiempo pierdo toda la vuelta y ahora ojito Tokyo Drift cuando hoy no he dicho la referencia de aquí cierto no he dicho la referencia de frenada ¿vale? justamente cuando vayamos a llegar a la línea blanca o sea básicamente hay un momento en el cual pasa de pasa de estar ¿veis las vallas de los laterales? ¿no? estas vallas ves que hay un momento que se comienzan a abrir para la derecha para hacerse más grandes cuando se comienzan a abrir frenamos o antes de que empiecen a abrirse segunda tercera marcha uuuh aceleramos ahí a fuego ahora salimos rectos segunda marcha rotamos el coche voy a poner un poco más tercera y uuuh cuidado como paséis con la rueda de la derecha un poquito más para acá os meten 0.5 guapos ¿vale? así que eso es 12.3 y empazo 81 del mundo en una hora de intento listo chavales así que nada dadle un buen like suscribiros para más contrarelojes recordaros que cuando lleguemos a 8500 suscriptores se va a subir el vídeo de cómo mejorar en el turismo 7 que es una barbaridad así que suscríbete amigo dadle un buen like y nos vemos en el próximo contrareloj hasta la próxima chavales bye bye